El parto podálico. El parto podálico se refiere a un tipo de parto en el que el bebé o la presentación del bebé va a ser de nalguitas o de pies. En vez que el bebé venga de cabeza, el bebé va a venir de nalguita. Este tipo de parto puede ser muy complejo y conlleva ciertos riesgos, tanto para la madre como para el bebé. Tenemos tres tipos de presentación podálica, que son la compleja, la incompleta y la de pies. La compleja es cuando el bebé tiene las nalgas hacia abajo con las piernas dobladas en las rodillas y los pies cruzados frente al cuerpo. En la incompleta es cuando el bebé tiene las nalgas hacia abajo y las piernas estiradas hacia arriba con los pies cerca de la cabeza. Y el de pies es cuando uno o ambos piecitos del bebé están hacia abajo, listos para salir primero. Factores de riesgo. El parto podálico puede ocurrir por varias razones. Entre ellas tenemos cinco. La primera es el embarazo prematuro. Los bebés prematuros tienen más probabilidad de estar en una posición podálica porque no han tenido tiempo suficiente para girar. Malformaciones uterinas. Esto es la forma del útero puede dificultar que el bebé gire. Cantidad anormal de líquido amiótico. Esto es tanto el exceso como la falta de líquido amiótico. Puede influir la posición del bebé. También está lo que es el embarazo múltiple. Los gemelos o más pueden tener menos espacio para moverse o para girarse. También está la placenta previa. Una placenta puede que cubre parcialmente o completamente que el cuello uterino puede impedir que el bebé gire. También tenemos complicaciones que son dos. Unas son maternas que puede ser el desgano vaginal. Las dos son perinatales que es el sufrimiento fetal, retención de cabeza, fractura clavícula o ya sea ya parálisis brachial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.